¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se entienden? ¿Cómo podés pensar que yo le voy a dar un beso a Marcel? ¡Au! Dejala, ¿no te das cuenta de esta loca? ¡No mientas más! ¡Ella la podés parecer con lo del amiguito arrepentido! ¡Pero yo sé muy bien que te pasan cosas con ella! ¿Eso es verdad, Marcel? Si es así, decímelo, yo voy a tratar de entenderte Sí, es verdad, o sea, a mí me pasan cosas Y me di cuenta de que sos una persona espectacular y que cada día me sorprendés más Y yo quiero que vos y yo seamos mejores amigos Y me sorprende que vos pienses que yo sea tan estúpido Sabiendo que Auz está tan enganchada con tu hermano, ¿a vos te parece que yo me la quiero levantar? No, me puedo haber mandado miles y miles Pero todavía tengo cerebro y tengo sentido común Y, Julie, ¿qué te parece este Pierre de Monde versión recargada? ¿Sinceramente? ¡Me encanta, Pierre! Ese aroma tan masculino, cambiaste el perfume No, no, debe ser el olor de la ropa que me dio Que medio año hace que está la intemperie Para que tenga ese olorcito a naturaleza Ah, Matthew, una masita Gracias Bien, de verdad, no sé qué me pasa Siento como una conexión muy intensa con este nuevo look que tenés No sé, como un déjà vu ¿A qué me hace acordar? ¡Ay, San Pancho! Que no digas segundo o que se nos pudre el rancho Te hace acordar A la época en que nosotros no había ni un win ni un no A eso te hace acordar Zulí Vamos a volver a ser esa pareja que fuimos Y para empezar Te voy a llevar al shopping Y te voy a comprar todo Hasta la escalera mecánica, si querés Ay, Amateo, siempre quise tener una escalera mecánica, si ¿Pero con qué dinero? Me estoy llenando de oro con el callejerito modelo No, prepárate, Zulí Prepárate porque vas a salir con el magnate de la moda Me también vengo Al fin Al fin ese champiñón que tenés por cerebro funcionó para algo Pero ahora Tutito tiene que hacer lo que yo le diga, ¿estámos? Atienda la puerta Disculpe ¿Usted es el señor de Mon? Oui, oui, pero ni hoy ni nunca pago deudas Ojo, ah Ah, no, espere, yo no vengo a reclamarle nada Tengo una propuesta para su hogar de niños que creo que le puede interesar Perdón, chicos Cábano te estaba buscando Mirá lo que tengo para vos Invitaciones para la presentación de una revista de actualidad Va a estar buenísima Podés ir con invitados si querés Dale, dale, dale Venite Va a estar buenísimo Es en la matineo de un boliche Vamos juntos No, no sé Aunque pensándolo bien Es una buena excusa para acercarme a alguien ¿Diego ya se fue? Sí Ah, porque fui al sótano para hablar con vos y sin querer los vi Qué tiernos los chiquitos, ¿no? Sí, tiernos y mandadísimos ¿De qué me querías hablar? Del gesto que tuviste con el llamado de Marta Yo justo atendí por el otro teléfono y... Y bueno, escuché cuando la cortaste en seco, así que muchas gracias No, hice lo que tenía que hacer Si me tengo que enterar de algo, quiero que me lo digas vos y solamente vos El abuelito Renzo está cumpliendo con su palabra Va a venir a visitarnos de nuevo Qué bueno Ay, Kili, ¿puedes preparar las tautas de Blanca Flor? Son re fáciles de hacer Sí, además nos aseguramos que el abuelito Renzo coma cosas ricas, ¿no? Y que lo alimenten Claro Prueben a ver si nos salieron ricas A ver si salieron ricas A ver Riquísimas, el abuelito Renzo le va a encantar Y dígame, señora, esa ayuda económica de cuántos ceros sería Quiero decir, para hablar con mayor propiedad, ¿cuánto hay? Le explico, yo presido una institución benéfica Ah, no, 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 no Si me viene a pedir lata de cerveja para los chiquitos con problemas, no, no, no No, señor Demón, lo que yo quiero es hacer un aporte económico para su hogar Ah, acepto Cheques, efectivo, tarjeta de crédito Eso sí, me gustaría conocer las instalaciones, puede ser, ¿no? Eh, sí, Hugo, Paco, Luis, vengan a saludar a la tía rica Eh, digo, a la nueva benefactora Ahí está ¿Cómo Paco, Hugo? Ve si son dos nenas y un varón Eh, ah, lo que pasa es que me polarizaron más los anteojos Le pedí dos números menos Eh, ellos son, eh Anita Luna Nano Ahí está, ahí está Saluden a la señora Lancha Marta, señor Demón Hola Hola Hola, pero qué lindos son Qué lindos son No estima que sean tan frágiles Vamos a ver las instalaciones, Demón Tome, Tabano, ¿por qué no te vas con tus amiguitos caretas? No son todos caretas Igual no vengo a hablar de ellos Te vine a mostrar algo Modelito famoso fashion ama a chico humilde que vive en el hogar de huérfanos La chico humilde soy yo Sí Y yo soy el modelito famoso ¿Acaso no es lo que piensan todos de mí? ¿Ves? Hasta vos te rellé la estúpida que suena Dejémosle etiquetas a vos, por favor Yo lo único que quiero es estar cerca tuyo Te necesito conmigo en esto Basta de pelear Mirá, me firmé más autógrafos si querés, pero no me dejes sola ¿Qué voy a hacer con vos? Yo sé lo que podés hacer ¿Querés acompañarme a la presentación de una revista? Mirá, acá están las invitaciones No, no, no Seguramente es una fiesta fashion y yo me voy a sentir incómoda, no Yo me voy a sentir igual Me timbro en las patas, me siento un sapo de otro pozo Me pongo nervioso Pero es mi trabajo Y yo te necesito a vos Dale, ayúdame Ay, bueno, si me lo podés hacer no te puedo decir que no Modelito famoso ¿Me das un beso flequillito celoso? Ay, gusto Y para festejar nuestro pacto, mirá lo que tengo Los nuevos pop rocks ¿De qué querés? ¿De frutillo o de cola? De frutillitos son los que flotan en la boca, ¿no? ¿Y cómo sabés si todavía no los probaste? Ay, Manu, ¿qué te pasa? Me mandé un moco arregloso que no sé cómo arreglarlo Bueno, a ver, contame A lo mejor ya te puedo ayudar, ¿no? Contá, bueno, porque Primero le rechazamos los regalos Después lo fui a buscar para que sea el jurado del baile Y me rechazó porque me dijo que estaba ocupado Y ahí yo me calenté y lo mandé al diablo Y te sentís re mal, ¿no? Y sí, fue re injusto Y encima Elsa debe sentir re mal Y bueno, si te arrepentiste, ¿por qué no vas a decirlo? Decís Vos decís Es la única que te queda O preferís seguir enojado con él Estaba no se va a enojar peor así hasta que se pudiera todo Si en realidad lo que te pasa es que lo querés y lo extrañas mucho, ¿no? La verdad que la tenés re clara, ¿vale? Son años de venganza y maldades Hasta que un día me di cuenta de que Siendo sincera y yendo de frente Uno es mucho más feliz Así que pruébalo, dale Te mando un bolso Elegí Está bueno, ¿podemos hablar? Mirá, otro rústico más Son una plaga estos, ¿eh? A ver si contagian ¿Pero qué decimos, carado? No te calentés Después hablamos en el jardín de atrás, dale Dale, bancame La verdad que esto está impecable, señor Demont Dígame, ¿quién se encarga de cuidar a los chicos? Una loca Una, una loca linda, linda Una loca linda que empluma los corazones de mis palometines Si quiere se la presento Señorita No, no, no hace falta Seguramente debe estar muy ocupada Dígame, ¿y ella sola se encarga de todos los chicos? No, no, no También tenemos una marmota pampeana Tenemos a Lucas, al cocinero Ah, justamente está el fritanguero Venga, huevo frito Deje de jugar al jardinero Dele un beso a mi amiga Le presento a la nueva benefactora, Marta ¿Qué? ¿Qué hace, cocinero? ¿Qué hace? Le presento a la nueva benefactora Y rompe las cosas Va a pensar que va a tener que poner un platán, la señora Tiene que tener más cuidado, señor Lucas Hay cuestiones que tienen como un efecto irrecuperable ¿Qué, qué, 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 qué quiere decir? No, 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 no Por culpa de este inútil, mire, lo he hecho Prefiero echarlo antes de perderla a usted como benefactora No, me estaba refiriendo a que Esa plantita es un ser vivo Y como todo ser vivo es irreemplazable Pero no se preocupe Mi propuesta sigue en pie Estoy muy interesada en estar muy cerca de esta institución Basta ¡Basta usted, hermano Bernardo! ¡Cállese la boca! ¡Tráigale un café a Marta! No, no, no hace falta Señor de Moncho, ya me voy ¿El basta? ¿Fue para mí, señor Lucas? Está bueno Entonces me voy, permiso La acompaño hasta la libucín Bueno, cuando me pasa calle Y las cosas que me dijo Aflojé y me evitó la presentación de una revista Ay, lo que fue el amor Pensar que hace un rato lo querías cortar en pedacitos Bueno, ahora te vamos a producir todas Y en el evento sos Sos la princesita del top model Nada, ni loca, me preocupo Yo hubiera así como soy, chica, seis puntos, ¿no? Ay, no Sí, viví ¿Venimos a hacerle una encuesta sobre la amistad y el amor? ¿Qué? Es recortito Escuchen, primera pregunta ¿Alguna vez les pasó que una amistad se convirtió en amor? Sí Segunda pregunta ¿Cómo se dieron cuenta que habían pasado de la amistad al amor? Bueno, me acuerdo que fue cuando lo vi llorar a Tabano Cuando hicimos la composición de la historia de su vida Bueno, yo pasé de la amistad al amor con pulgas Cuando me dio un piquito Y yo me derretí cuando Un chico que no voy a nombrar Pensé que me estaba haciendo regalos Y gustaba de mí ¿Y ustedes por qué quieren saber todas estas cosas? Ah, menos averiguo, adiosito y perdón Bueno, va a estas encuestas que tenemos que peinar a Agus Dale, vamos Para que el plan funcione Tenemos que tener en cuenta tres cosas Un regalo Una carta que los haga llorar Y como sea Se tiene que dar un piquito al final ¿Y si no salen mal? ¿Y se enojan? Son los riesgos de la misión ¿Nos jugamos? ¡Nos jugamos! Mi amor Tengo que terminar de hacer las valijas Perdón, pero ¿me ayudás? Ah, cuánta ropa llevo a las mujeres Lleva tu copa Bueno, llevo Chicas, hasta luego, ¿sí? Hasta luego ¿Querés que nos pellizquemos mutuamente para saber si es cierto? Es un sueño esto Ay, no Te voy a extrañar tanto Nunca nos separamos por tanto tiempo nosotras Sí, bueno, pero un mes pasa rápido Además me llevo los dos celulares Vos tenés todo el itinerario completísimo donde voy a estar Y vamos a estar online full time por internet todo el día No, pero no es lo mismo Porque me va a faltar tu abrazo Me va a faltar Ahí voy, ahí voy por allá Y con eso no hay tecnología que pueda ¿Sabés qué me pasa, Luque? Yo no te siento mi amiga Yo siento que vos Sos la mitad de mi corazón La mitad de mi alma Mi equilibrio La que me dice por dónde tengo que seguir cuando estoy ciega y estoy perdida Vos sos todo eso para mí Y vos Sos una tonta que me hace llorar Ay, vos también Te quiero mucho, mamá Mucho, mucho ¿Sabés qué? Necesito verte feliz Por favor, seguí peleando como una leona Como hasta ahora, como siempre No dejes que te metan más piedras en el camino, sí Ya te hicieron sufrir mucho Llegó el momento de plantarte firme, firme, firme Y decir acá estoy Y vengo a buscar lo que me pertenece Y lo vas a lograr No te olvides nunca de eso Te quiero mucho Mucho Rábalo Rábalo ¿A dónde te crees que vas? ¿No ves que tenemos una entrevista arreglada? ¿Qué entrevista? Una que acabo de arreglar Y por la cual me pagan muy bien Así que encárgate de responder bien las preguntas A estos periodistas del espectáculo Les gusta que uno piense que son más inteligentes que los inteligentes Y más estrellas que las estrellas Son muy choluros también Así que comportate, ¿eh? No, pero yo no puedo tener ninguna entrevista ahora Tengo que hablar con... No, no, no te vas ¿A dónde querés ir? Si vos te vas, yo te denuncio por incumplimiento contractual Y sabés dónde vas a terminar Tirando petardos en el patio de un reformatorio Me gusta que acepten las cosas por las buenas Y ahora vení a sacarte una foto conmigo Quiero que vean el nuevo look de tu representante No me dejen afuera, no me dejen afuera Diga al milloné ¡Milloné! Buenísimas las ideas que nos dieron a Tatac Sí, la verdad es que Disney Channel está genial Además nos ayudó un montón a pensar Y a hacer el regalo para Lilía Diego, ¿no? Las joyas quedaron hechas unas joyas Y el portarretrato es un flash Menos mal que miramos Disney Channel ¿Y las cartas? ¿Ya están listas? Sí Ok, chicas Vamos a buscar unos jugos y después entregamos todo ¿Y esto tan lindo? Seguramente es algo de los chiquis Con que de nuevo Tratando de unir a Diego y a Lili Venga para acá Párense ahí Me parece que nosotros cuatro tenemos que charlar ¡Gracias! 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 Y nuestra felicidad. ¿Y por qué el rabanito siga dando ganancias? Igual no te preocupes, Amatiu, que si no da ganancias, ya tenemos una nueva benefactora en el hogar. ¿En serio? Oui, oui, oui. Parece que la plata llama a la plata y los billetes se volvieron a enamorar de los demonios. Margarita, yo me quiero ir tranquilo, ¿sabés? Por eso le pedí a Alberto que averigüe todo lo referente al paradero de tu hija y que cualquier cosa te avise. Bueno, pero ¿encontró algo en la carpeta de Rosalía que nos pueda servir o no? Bueno, Alberto dice que la madre de Milagros murió, bueno, que el padre Casito esté enfermo, que no puede hablar, pero ubicó, ubicó un tal Montes, y Montes fue el chofer que yo contraté cuando le pedí a Rosalía que... No importa eso, ahora. Le dije que hable con Sarabia, que conoce a este Montes y que le diga todo lo que sabe, ¿entendés? Le pedí por favor, cualquier detalle, por más significante que sea, que te lo diga, que te lo comunique. Claro, que me lo diga. Quédate tranquila, mi amor, quédate tranquila. Vamos a dar vuelta el mundo, pero vamos a contar a tu hija, te lo aseguro, ¿cree? Por primera vez en mi vida siento que sí, pa. Papi, yo, la conversación que tuvimos el otro día, a mí me gustaría seguirla en otros términos. Yo sé muy bien que lo que hicieron, lo hicieron con la mejor de las intenciones. Pero, ¿quién les dijo a ustedes que pueden hacer que dos personas grandes se enamoren? ¡Fueron los otros! Bueno, que sea la última vez que se meten en cosas de adultos, ¿estamos? Ustedes tienen que dedicarse a jugar, a estudiar, a divertirse, a pasarla bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, un besito, sanguchito acá. Un besito, sanguchito acá. Gracias por el dato, doctorcito. Ahora te voy a atacar donde más te duele. Bueno, escuchen una cosa. Ahora se quedan acá jugando que yo voy a buscarle unas galletitas, ¿estamos? Sí. Bueno, listo. Hola, 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 chiquis, hola. ¿Cómo les pasa? ¿Se acuerdan de mí? Sí, soy la nueva Magalí. ¿Magalí? Sí, Magalí es la señora al que nos ayuda. Vos nos vas a ayudar, ¿no? Sí, sí. Y ahora mismo tengo una caja así grande, llena de juguetes. Vamos a buscarla. Dale, vamos. No nos dejan salir. Sin permiso. Pero dale, si la tengo ahí nomás en el auto. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¿Josefa no vio a los más chiquititos que estaban jugando por acá? Sí, sí, sí. Recién estaban acá. Pero vino una señora y se fue con ellos. ¿Cómo era la señora? Era alta, morocha, peroláceo, robusta. ¡No! No puede ser. Pa, yo sé que desde que pasó lo que pasó, las cosas entre nosotros fueron muy difíciles. Pero yo quiero decirte que no te odio. Que yo estoy muy contenta y muy ilusionada con que vos estés de mi parte para buscar a mi hija. Y lo valoro mucho. Ay, Magalí, yo te juro por la memoria de tu madre que aún no voy a desaprovechar la oportunidad que me das. Vamos a encontrarla juntos, hija. Voy a ser el abuelo y el padre que nunca fue para vos, Lucía. Magalí. Vamos a ser la familia que nunca fuimos, te juro. Y la vas a disfrutar, tu chiquita y vos. Ay, hija. Ay, Magalí. Mi Lili. Pensé que iba a morir sin volver a darte un abrazo, hija. Te quiero volver. Te quiero. ¿Para dónde se fueron, Josefa? Para allá, pero ¿por qué? ¿Pasa algo? Ay. ¡Chicos! ¿Le pasó algo? ¿Están bien? ¿En serio? Sí, ¿de dónde vienen? ¿A dónde fueron? Fuimos a buscar esta caja que nos regaló la nueva de factores del hogar. Es que dan de su hijo Pedrito, pero ya no los usa más. ¿Qué te pasa? ¿A quién le cambiaste la cara? ¿Cuántas veces le dije a ustedes que no tienen que alejarse del hogar y mucho menos con desconocidos? ¿En qué idioma hay que hablarles para que entiendan? ¡Paso para adentro! ¡Vamos! ¡Bandita lunática! ¡Me vas a volver loco! Pero con los chicos del hogar no te vas a vender. ¿Qué pasa, chicos? ¿Se cansaron? Miren que yo traje cuatro jugores serenitos. Estaban buenísimos. ¡Uh! Pasá, pasá. Está maravilloso. Sí, tenés razón, Jule. Este serenito es súper cremoso y aparte tiene un gusto alucinante. Sí, está buenísimo. Es lo más. Chicos, ¿está bueno? ¿Qué pasó? ¿No vino? Miren que yo traje para los cuatro. Y, no sé, le habrá pasado algo. Sí, lo que pasó es que siempre tiene algo más importante que hacer que estar con nosotros. Yo me como su yogur, frutilla y el de serenito y que se la van, que así viene, ¿eh? Sí, vale. Ay, olvidate del capo. No es que está en otra. Sí, tenés razón. Al capo le importamos menos que un moco seco. Vamos, chicos. ¿Y Petardo se fue? No, demonio de porquería. ¿Por qué me tuviste que encajar esa entrevista? Yo entiendo lo que te pasa, Marta, pero entendeme vos a mí. Te lo pido, por favor. No podés entender nada. Vos no tenés hijos. Vos no tenés alma. No tenés corazón. ¿Qué viniste a hacer acá? A cocinar en un hogar de huérfanos. A buscarte hijitos de la vida. ¿Qué querés de mí? ¿Qué es lo que querés de mí? Decímelo de una vez por todas. ¿Qué querés? A ver, ¿qué querés? Si hay algo que yo pueda hacer para calmar tu dolor, yo lo voy a hacer. Pero te digo una cosa. No te metas con los chicos del hogar. Lo único que falta es que vos me digas a mí lo que tengo que hacer. No tenés autoridad moral, asesino. Basta con eso de asesino. Te lo pido, por favor. No me digas más asesino. Ya fuimos a juicio y la justicia me la declaró inocente. Sí, porque en este país no hay justicia. Por eso. Preguntaste qué quiero, te voy a decir qué quiero. Quiero que la pases mal, muy mal, que sufras todos y cada uno de los días de tu vida. ¡Que pagues por la muerte de mi hijo! Está bien, crucifícame. Crucifícame, pero a mí. No te metas con los chicos del hogar, te lo vuelvo a repetir. Porque te voy a denunciar a la policía. ¡Ah! ¿Me vas a denunciar y de qué me vas a denunciar? A ver, ¿por hacer regalos? ¿Por hacer donaciones? ¿Quién te puede creer a vos que yo soy una mujer peligrosa? Te tengo totalmente acorralado, doctorcito. Corrala. Sé que no vas a parar, no vas a parar. Pero yo algo voy a hacer para que dejes a los chicos en paz. Pará, pará, petardo, pará. Yo sé que estás enojado porque el otro día te dejé plantado, pero... Pero te juro que... ¿Se fue, loco? ¿Estás bien? No. ¿Cómo que fue, petardo? ¡Dejame que te explique, petardo! ¿Lito? ¿Tu nueva está lista? ¡Oh, men! Vas a dejar a las fans muertas, ¿eh? Bueno, en serio estoy bien, chicas. Divina como siempre, Abus. Ay, gracias. Estoy tan nerviosa, chica. Va a ver toda gente desconocida. Ay, ¿pero qué decís, Abus? Si vos nunca tuviste problemas para hacerte amigos. Obvio. Sí, ya sé, Paula, pero ellas chicas no son como nosotros. Tengo miedo de irme al vestido y que te hago no pasa vergüenza por mi culo. Ay, callate, Paulita, y no me robes mis excusas. Bueno. Ay, no. ¿Qué pasa? Yo les dije, me quiero matar. Miren eso, chicas. ¿Qué pasó? Bienvenido. ¿Viste lo que son, Miki? Ellas con todo el placar encima, yo así vestía. No pienso iré. Soy un desastre. No. Hola, chicas. ¿Y Abus ya bajó? Eh, no. No, no, no bajó. No. ¿Todavía se está maquillando la veo? No, no vas, no vayas, no subas porque, porque Abus en realidad no se está maquillando. No, no se está maquillando. Lo que pasa es que le duele la cabeza y está muy cansada. Muy, muy cansada, claro. Y, y dejó dicho que, que la perdones, pero que no va a poder ir. No, no va a poder ir. No viene. Pero si yo le pido por favor que venga, que esto es algo arregloso para mí. No sé, que si tomo la aspirina y que venga como sea. No, no, pará, pará. Eh, no tenés cuando te hablo, no. No, no, no. ¿Quiere que la dejes en paz? ¿Estamos? Dejala en paz. Más si, por mí ya lo que quiera. Y díganle que, que muchas gracias. Sos un tarado, Marcel. La huérfana ricachona te rompió lo poco que te quedaba de corazón. Te dejó sin herencia y encima no la puedo denunciar por daños y perjuicios. Porque se daría cuenta del plan. Eh, Agus, vos no te habías ido con Tábana. No me quedé con vos, Marcel, querido. ¡Buenísimo! Funciona, si vos te lo quediste, los tres eranitos cada inseguro. ¿Enana? ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nene, basta! Bueno, ahora acompáñame y le decimos a los tres chiquititos que Agus la pisó un camión y se quedó en zombie. No, basta, chiquita. No me importan tus problemas con los chiquilindos. Y menos si tiene que ver con Agus. Cierto que Fortunita se amigó con el novio. Ay, nene, vos no te das cuenta que yo ya sé que vos te amigaste con Agus para separarla de Tábana. ¿Qué? ¿Usted se hace algo bonito conmigo para separarme de Tábana? Hablá. Te escucho. Ay, Matiu, esto es como un sueño. Hace tiempo que no sentía tanto... ¿Amor? Interés por vos. Desde que me diste la extensión de tu tarjeta gold. ¿Y? ¿Cómo le fue? No molestes y junta las bolsas. ¿Me trajeron algo? Sí, cien gramos de mortadela. Matiu, ya está. Recuperamos nuestra conexión maléfica. ¿Por qué para festejarnos nos damos un bañito en el jacuzzi? ¿Qué haces vos acá? Vine a hablar con mi patroncita. ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces con ese bolso? No me digas nada, por favor. No me lo hagas más difícil de lo que es. Es por el bien de todos, ¿sabes? Me voy del hogar para siempre. ¿Qué? Me voy del hogar para siempre. Gracias.